Hola amigos, bienvenidos a canal Animal Magazine. Seguimos con el tema de la reencarnación. Son muchas las historias que se han escrito sobre Diana de Gales. Os explicamos hoy una que salió en los medios hace algún tiempo. Sobre el hijo del cantante y presentador de televisión australiano, David Campbell. Billy, de cuatro añitos, asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry. Pese a su corta edad, el pequeño tiene la seguridad de ser Diana de Gales, según ha explicado su padre en una revista. Aunque nunca había oído hablar de ella, desde los dos años dice ser la reencarnación de Diana de Gales. Mira, soy yo cuando era una princesa, dijo Billy a sus padres cuando vio una imagen de la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. El menor también aseguró en una ocasión tener un hermano llamado John, en referencia a John Spencer, el hermano de la princesa ya fallecido. Por si fuera poco, Billy es capaz de ofrecer todo lujo de detalles sobre el castillo de Balmoral, en Escocia, una de las residencias de la familia real británica. Le dijo a un amigo escocés que cuando era la princesa Diana, solía ir a un castillo en ese maravilloso país. Y le dijo que tenía unicornios y se llamaba Balmoral. El unicornio es el animal nacional de Escocia y hay muchos en las paredes, ¿cómo puede saber eso?, explica su padre David Campbell. También tiene palabras para los hijos de Lady Di, a los que describe como sus dos chicos. Bien amigos, pues nos despedimos aquí con esta historia sobre la reencarnación de Lady Di. Hasta el próximo vídeo. Saludos para todos. Gracias por ver el video.